Protocolo de celebraciones del bicho en un derbi. CR marca en la primera falta que tiene en el partido. Sale disparado y va diciendo, ¡Vamos! Todos acuden a la llamada del bicho. Mientras Chris hace su clásico salto, giro y... Mientras le abrazan, desde la grada le enseñan el ledo y... La señora le dice, ¡Hijo de P! Y mientras se va, el señor del gorro rosa insiste en el mismo concepto. ¡Tu P madre! ¡Tu P madre! CR marca el penalti que él provoca. Y sale disparado buscando esa cámara que él mismo señala. Y justo cuando está en primerísimo primer plano, CR se queda así. Como pensando, observando. Buscando quizá a todos aquellos que le han estado matando durante este tiempo. Y que ahora no los puede ver. CR culmina la contra de B. Y cuando parecía que iba a salir corriendo como un loco. Ahí le tienen. Se para como un torero. Desafiando con la mirada esa grada que se ha pasado los 77 minutos de partido. Insultándole y enseñándole el dedo. Llegados a este punto, uno se pregunta si esto fue lo que vio la grada. ¿Qué fue lo que vio Cristiano? Esta es la panorámica de lo que vio Cristiano. Es difícil calcular las veces que le pueden llamar hijo de B. Y las pinatas que le pueden llegar a hacer. En esos instantes. En el cambio, después del CR Trick, CR se despide con aplauso de los aficionados blancos. Algo que mosquea todavía más. A la grada roja y blanca. Saludo al míster lo primero que luego no se diga. Y sobre todo, y muy importante. La sonrisa no me la quito de la cara que un CR Trick en el calderón. Ya no lo voy a celebrar nunca más.